Es un partido, como dijiste, distinto e importante. Es un partido donde la gente, todos, y sobre todo con estos partidos negativos que hemos tenido, nosotros sabemos que va preparado de la mejor manera. Es una semana también distinta, donde se trabaja sabiendo, ya capaz que en la semana anterior mismo el Clásico estaba. Entonces son partidos que hay que trabajar. Nosotros en realidad trabajamos como toda la semana, pero siempre sabiendo que es un partido fundamental, que hay, es verdad, una diferencia importante en la tabla. Eso son números, los números son fríos, pero están ahí. Y es la realidad, la tabla no miente. Entonces nosotros también decimos que, y tengo experiencia en Clásicos y no gana siempre el que llega mejor o el que está mejor, son, como lo dije, partidos distintos que están en otro contexto donde son muy importantes para el jugador, para el entrenador, para el dirigente y sobre todo lo lindo es darle una satisfacción a la gente. Entonces, por estos motivos es un partido muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!